Televisa presenta De volverme a enamorar Mi voz había perdido Hasta el sentido al hablar Con solo escucharte Con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar Este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y adonde vayas tú Y es que nadie más Me mira como tú Solo tú Eres tú Solo tú Yo tuve todas las oportunidades De ser un hombre decente Siempre Impareablemente tiré Esas oportunidades a la basura Al mismo bote de basura Donde dejé tirado Mi propio hijo No, no, no entiendo Eres un estúpido, Amador Está muy claro El hijo que espero Es tuyo Ya nació Es una niña Es tu hija, la Julia Es tu hija, la Julia Purita Tómala Es tuya Ya está ahora sí Todo el papeleo arreglado Es tu hijita ¿De verdad, Marichuy? Esta vez nadie va a venir A quitármela Nadie Esta niña es tu hija Es solamente tuya Y a ella Es tan bella ¿Ya viste, Purita? Es tan pequeñita Como siempre la habías deseado Y se ve tan indefensa La quiero abrazar y besar Y protegerla Pero no sé, me da miedo Está como chiquita Muy frágil Es que es una recién nacida Pero a Dios gracias Se encuentra en perfecto estado La llevamos al pediatra Antes de traérselas ¿Verdad? Sí, sí, sí Y por mí ¿Qué les va a dar Todas las indicaciones Que trae escritas? Porque es legalmente de ustedes Nunca nadie se las va a quitar Porque Pues la mujer Que la trajo Al mundo murió ¿Será posible Que al fin la tengamos? Si es posible, Purita Ese sueño de ustedes Se ha hecho realidad Ay, es tan grande Lo que siento Que no me cabe en el pecho Es como si no fuera cierto Como si estuviera soñando Y de pronto Vas a ver Que ese tipo Me las va a pagar Con ese tipo Es mejor no meterse Bien sabes Que tiene algo Muy extraño Ahora resulta Que ese imbécil Nos va a dar miedo Espérate Menta que a mí Si me da miedo Te juro que yo Ni me la ciervo En el mucho Poco tiempo Que vaya a pasar aquí Yo no me pienso Meter con él Bien Muy bien Como debe de ser Respeto Ante todo Porque ustedes Son demasiado muertos De hambre Como para que Eres igual narco Mientras yo viva Conmigo No van a poder Nadie Y de pronto Vas a despertar Mi amor Pero vas a tener A tu lado Una estrejita ¿Lo estás viendo Eduardito? Mira Mira ¿Tú te llamas Eduardito Por tu papá? Mi niña Mi bebita Se va a llamar Purita Como su mamá Que soy Yo soy la mamá De esta bebé Tan hermosa Y este Es Adrián Tu papá El papá Más cariñoso Del mundo Este es Marichuy Y él es Juan Miguel Las mejores personas Del mundo Y este Es Eduardito Que va a ser Como tu hermano mayor Tu hermanito Purita Tu hermanito Mi amor Purita Te volviste loca Mi amor Ay ¿Y quién no se va a volver Loca de la alegría Sabiendo que es la mamá De la bebé Más hermosa Del mundo Bueno La bebé En verdad Es media hermana De Eduardito Si así es Lo que pasa Es que El papá Es amador Lo mismo que es El niño de Beatriz Entonces ¿Podría ser La salvación De Eduardito? Esta pequeña Le puede salvar La vida A su hermano Esto es un milagro En el momento En que Eduardito Deja de responder A tratamiento Aparece esta niña Que es su media hermana ¿Ella puede donarle La médula A mi hijo doctor? No Porque está recién nacida Pero sabemos Pero como médico Que eres Eduardo Sabes perfectamente Que en el cordón umilical Hay células madre Y que estas células Van a salvar La vida de tu hijo Mi hijo va a vivir doctor Va a vivir Porque su hermanita Le dará la vida Esos dos ángeles Son hermanos Por parte de padre Y por parte de Dios Y yo aprovecho Para decirles Que este es el último caso Que tengo aquí Me voy del país Recibí una magnífica oferta En el extranjero Y Me acepté Eres luz Que pueda tocar este corazón No hay nadie más que tú Que enciendes estrellas En mi interior Yo iré a donde vayas tú Y es que nadie más Me mira como tú Solo tú Oigan La verdad es que todo esto Ha estado tan bonito Nada es más bonito Y bello que tú No hay nadie más Eh El joven es Me presentaré yo mismo Yo soy el sobrino De don Patricio Ay Te estábamos esperando Primo Bueno Bueno ahora déjame Presentarme con la señorita Ah mira Es mi amiga Rocío Yo le digo chivo Porque somos retespatatonas ¿Eh? Así que te llamas Rocío Sí Es un nombre muy bonito Gracias No sé Se me figura como Un Rocío de agua clara O Un Rocío de amor Tú y yo somos Sus maestros Tenemos la obligación De darle esperanza De convencerla Tú y yo tenemos que estar juntos Unid y un siempre Al parecer Ya se molestó La princesita De modo que Óyeme ¿Qué te pasa patán? Eres un patán Eres un idiota ¿Cómo se te ocurre Conmigo no seas atrevido Y no te quieres pasar de listo? ¿Qué crees que eres Para darme un beso? Que sea la última vez Me escuchaste La última Oye, no, no, no Al contrario Este es el primero De muchos, muchos besos Que te voy a robar Hasta que estés lista Para darme todos Tus deliciosos besos Sin que yo tenga necesidad De robártelos ¿Entiendes? No, no, ya Uy, le voy a decir A tus tíos Y le voy a decir A marichita Además, qué bonita canción Y qué bonito tocas ¿Eh? No tenía idea Yo tampoco Oye, mi amor ¿Qué pasa? Ah, ya sé Seguro no te gustó Como tocó ¿Verdad? Oye, vas a ver, Ebeki Mi vida, no seas loco Lo que pasa Es que vernos aquí A todos reunidos Me pone triste ¿Triste por qué, Ebeki? ¿No se dan cuenta? Nuestras vidas Han cambiado muchísimo En un año Muchos conocimos el amor Nos casamos Vivimos intensamente Junto a Marichuy Y ahora ella Se nos va rumbo A la felicidad Sí, pero Debemos estar felices Por ella Por fin, después De todo lo que pasó Logró vivir el amor Ay, bonita Yo te quiero Te adoro Es que yo te debo oír esto Es que no puedo Vivir sin ti No, es que Es que no quiero oírte No puedo oírte No importa que no me oigas Te lo diré con los ojos Te está diciendo mi alma Y tu alma lo sabe Porque las almas No necesitan palabras Para comunicarse No me toques, Adrián Hazme caso Hazme caso Por favor Lurita Tú también me quieres Ya Venga Cállate Ay, que no veo Por donde camina Ay, ay Discúlpeme Aquí está su bastón Gracias Es que viste Que han leños del mundo ¿No? Para mí no hay cabida En este mundo Me enamoré Yo te dije que hoy Es un día muy especial Mmm, ¿a poco Es día de tu cumpleaños? No Entonces es por tu regreso a México Tampoco Ay, ya sé Por la inauguración De tu departamento Tampoco es eso, weki Ay, me rindo Dime entonces ¿Qué estamos celebrando? Esto Eduardo ¿Qué hacemos en la iglesia Del padre Anselmo? También eso Ya lo vas a saber La verdad es que Ya no quiero seguir Viviendo sin ti, mi amor Pues así tendrá que ser Hasta que nos casemos Por eso precisamente Estamos aquí Quiero pedirte Frente a la Virgen Que no sigamos esperando Juan Miguel ¿Y entonces? Que platiquemos con Israel Para que sea nuestro padrino Y nos casemos Cuanto antes ¡Mi amor! Bueno Pues aquí Frente a la Virgencita Te digo que sí Que lo que más deseo Es convertirme en tu esposa Y que nos casemos Cuando quieras Mi amor Yo también encontré el amor Y por locas Estuve cerca de perderlo Perdóname, mi amor Perdóname, Eduardo Por favor Perdóname, Elsa Tú también Todo queda atrás De ahora en adelante Los problemas Los resolveremos Cuando se deba Y trataremos De estar bien Gracias, Elsa Te quiero Qué vueltas da la vida ¿No? Nunca hubiéramos creído Que todos terminaríamos juntos Gracias al destino Qué bonito hablas, mi amor Qué lindas cosas dices Gracias por ser una compañera Tan linda Tan hermosa para mí Muchas gracias ¿Saben una cosa? ¿Qué? Todo al final Es gracias al amor ¿Amor? Claro El amor Es el sentimiento Que nos ha unido Lo único Que nos ha ayudado A soportar Todos estos meses De angustia El amor De nuestra familia De nuestros amigos Y de la persona Que no se rinde Un solo día De su vida Para lograr Robar nuestro corazón Espérese, espérese En ese momento Ya está hablando De mí Mi amor Y esa manera Tan bonita De decir las cosas Es la manera En la que tú Me has enseñado Mi amor La manera En la que se debe Sentir Y vivir Gracias Gracias por estar Conmigo siempre Gracias por ser La compañera De mi vida Por no haberte rendido Nunca 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 ¿Qué pasa Rafa? Estás ido ¿Qué pasa Rafa? ¿Qué pasó? Nos escucho hablar Y luego Muchísimo ¿A poco crees Que nuestra soledad Es lo único Que aportamos A la amistad Que hoy nos suele? No Rafael Le aportamos Muchas cosas valiosas Comprensión Sinceridad Ternura Porque eres un hombre Muy tierno ¿Qué pasa Rafa? ¿Qué pasa Rafa? ¿Qué pasa Rafa? ¿Qué pasa Rafa? Yo y Juan Miguel Sí Ya estarán Rafael Ya estarán aquí Y este grupo Ahora también será tuyo De ahora en adelante Tú eres parte de nosotros Sí Bienvenido Gracias mi amor Gracias A ti Gracias a todos Muchas gracias Porque De verdad me pone muy feliz Y No se preocupen Las cosas del pasado Ya quedaron atrás El futuro No trae consigo Felices para siempre Todas las veces Como los cuentos Pero la madurez Está en saber afrontar Los problemas que sufran Estando juntos Así con los amigos Y Pues con la persona Que amas a tu lado Y tratar de ser felices De ahora en adelante Sí Eres luz Que pueda tocar Este corazón No hay nadie Más que tú Que enciendes estrellas En mi interior Yo iré a donde vayas tú Y es que nadie más Me mira como tú Solo tú Joer Vaya a donde vayas tú No hay nadie más No hay nadie más Yo iré a donde vayas tú No hay nadie más No hay nadie más Gracias por ver el video.